Saludos a todos, mi nombre es Ricardo Ortiz y en este video quiero mostrarles cual sería el flujo de trabajo utilizando Bifrost en Autodesk Maya 2015 y Vray 3.0 Voy a iniciar esta presentación explicándoles un poquito sobre los alcances que vamos a tener en esta clase El sumario sería, en esta clase se mostrará cual es el flujo de trabajo para renderar simulaciones de Bifrost con Vray Revisaremos las consideraciones que debemos tomar en la exportación de simulaciones Bifrost, creación de shaders y preparar render elements para postproducción Principalmente estas características son las que revisaremos en esta clase Los objetivos de la clase, al final de esta clase podrás exportar simulaciones de Bifrost por medio de Alembic Extraer información de color sets de Bifrost, en particular velocity y vorticity que van a ser información importante para postproducción Construir shaders de Vray para líquido Bifrost que incluyen espuma y agua Y posteriormente generar render elements para postproducción Ok, en la primera parte vamos a iniciar con lo que es Bifrost y Alembic Cuáles son las características principales o las que debemos de considerar cuando vamos a trabajar Bifrost Y vamos a exportar por medio de Alembic Una de ellas es establecer en nuestro formato para exportar Alembic Que escriba color sets, de esta manera nosotros podemos obtener la información dentro de nuestras geometrías de Alembic Por medio de Bifrost Entonces, ¿cómo funciona esto? Nuestros color sets obviamente van a ser velocity y vorticity Que nos van a servir muchísimo para trabajar en postproducción Estos mapas con información importante para establecer motion blur, postproducción de cualquier otro tipo en nuestros proyectos Bueno, vamos a empezar en esta primera parte Voy a pasar a lo que es Autodesmaya 2015 Y entonces, lo que les comentaba Cuando nosotros vayamos a exportar nuestras geometrías de Bifrost Indistinto de trabajar un solo frame O exportar toda nuestra secuencia animada, toda nuestra simulación Algo que es importante para poder tener estas características de lo que es velocity y vorticity Es activar la opción de Right Color Set Una vez que nosotros activamos Right Color Set Entonces ya podríamos exportar nuestra simulación por medio de Alembic Y entonces importar en Alembic Y posteriormente vamos a extraer esta información de la malla Entonces esto es súper importante cuando vayamos a exportar geometrías Bifrost por Alembic Ok, en el caso yo ya he creado una Voy a importar ahora mi geometría Obviamente con esas características Déjenme nada más encontrar mi Mi Alembic Es este Voy a importarlo Y Solo un momento Mi geometría es un poquito densa Aquí lo podremos ver Entonces explicándoles He importado mi geometría de Alembic En este momento estoy viendo en Viewport En Viewport 2.0 Nosotros podemos ver dentro de Alembic Cuáles son las características de velocity o vorticity Utilizando obviamente Viewport 2.0 Si yo doy clic derecho sobre la geometría y elijo color set Por ejemplo en este caso yo puedo cambiar mi visibilidad en Viewport a la información de vorticity Sin embargo esta característica no es rendereable ahora Nosotros necesitamos extraer esta información Por ejemplo voy a regresar a lo que es velocity Voy a seleccionar mi motor de render En este caso voy a utilizar V-Ray Déjenme solamente configurar una característica importante En Color Mapping voy a trabajar de forma lineal Y voy a modificar un poco lo que es el tamaño Su formato HD Y voy a reducir un poquito lo que es Mi image sampler para que sea más rápido Y algo que es importante entender cuando trabajamos en Bifrost Geometrías Alembic en V-Ray Que todo lo que es Alembic es geometría dinámica Entonces para que nuestros renders fluyan más rápido Vamos a cambiar en System La opción de Default Geometry a que sea dinámico De esta manera nosotros vamos a tener un poco más de flexibilidad Para trabajar con formatos de Alembic Entonces, ok, como les comento En realidad este es un material que no es rendereable Si yo lanzo ahora mi render Va a tomar un momento en lo que es Va a empezar a cargar la imagen La escena, perdón Vamos a poder ver que no estoy rendereando lo que es mi mapa Entonces para esto necesitamos extraer Lo que serían nuestros mapas de Velocity o Vorticity Esta información por medio de Alembic ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a regresar a mi presentación Este de aquí Ok, entonces para extraer esta información Necesitamos empezar a trabajar lo que sería shaders en V-Ray Y quiero mostrarles aquí rápidamente un graph De lo que serían mis nodos Obviamente tengo mi geometría que es mi Bifrost De mi Bifrost voy a extraer por medio de nodos En Autodesk Maya Que son Vertex Color Voy a extraer esta información De los Color Sets que tiene Bifrost De esta manera voy a generarlos también para render elements O bien los voy a generar Los voy a obtener Para poder hacer mis materiales Mi Blend Material que va a contener lo que es agua y espuma Entonces esto es lo que vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Me regreso a Maya Voy a minimizar esto Y voy a abrir mi Hypershade Entonces primero voy a seleccionar mi geometría Voy a abrir mi graph Voy a maximizar esta vista Y les explico rápidamente cómo podemos hacerlo Entonces esta es mi geometría Bifrost Yo para poder obtener el Color Set Que contiene esta geometría Necesito un nodo llamado Vray Color Vertex Vertex Color Perdón, aquí Acá está Entonces obviamente no necesito este ¿Cómo lo vamos a hacer? Este Vertex Color lo voy a renombrar Se va a llamar No sé No sé Vs de Vertex Color Y un bajo Velocity Como vimos en Viewport Velocity tiene la característica De ser el set 0 1 0 el primer set El set 0 Entonces si yo quiero conectar De otra forma esta Entre mi geometría y mi Color Vertex Dentro de mi geometría Bifrost Voy a ubicar lo que serían Color Set Aquí tengo Color Set Voy a desplegarlo Tengo Color Set 0 y Color Set 1 Color Set 0 corresponde a Velocity Color Set 1 corresponde a Vorticity En este caso voy a conectar entonces Color Set 0 Color Name Con Color Set de mi Vertex Color De manera que yo estoy conectando la información de Velocity A este Vertex Color Y finalmente Lo que yo debo de hacer Simplemente es crear un Vray Material Y a este Vray Material Voy a aplicarlo dentro del Diffuse Color Para que podamos ver Que ya puedo renderear la información De lo que sería Velocity Nada más Permítanme asignarlo Voy a lanzar ahora el render Y entonces ya vamos a obtener En nuestro render La información de Velocity Obviamente esto lo podemos Generar por medio de un render element Para poder tenerlo en postproducción Perfecto Aquí ya lo tenemos Es el mismo caso para trabajar con La parte de Vorticity Voy a minimizar esto Vuelvo a abrir mi Hypershade Y entonces lo único que necesito Para este caso es Clonar mi Vertex Color En este caso voy a renombrarlo Como Vertex Color Vorticity Y igualmente voy a buscar Una conexión Va a ser del ColorSet ColorSet1 ColorName A ColorSet Que corresponde El ColorSet1 Corresponde a Vorticity De esta manera Yo puedo ya obtener Esta información De Vorticity Igualmente puedo Conectarlo al Diffuse Color Para que podamos Cerciorarnos que es correcto Tengo mi Vray Frame Buffer Aquí Vuelvo a lanzar el render Y verán que podemos ver ahora Vorticity En nuestro Vray Frame Buffer Ok Aquí está Entonces Bueno esta es la parte importante Ahora ¿Cómo podemos empezar a crear Lo que serían Nuestros materiales De líquido Bifrost? Voy a regresar A mi presentación Aquí les muestro Entonces que Utilizando nuestro Vertex Color De Velocity Voy a utilizar Por medio de un Nodo RGB Hue Saturation And Value Voy a utilizar Esta información Para poder tener Una máscara Que me va a interpretar Lo que va a ser En nuestro Shader Lo que va a ser Líquido Y lo que va a ser Espuma Lo que va a ser Agua Y lo que va a ser Espuma De manera que Obviamente Tendremos que crear Nuestro material Agua Vamos a crear Nuestro material Agua E igualmente Vamos a crear Nuestro material Espuma Y finalmente Tendríamos que buscar La combinación De ambos Por medio de un Blend Material Bastante Interesante Esta parte Voy a regresar A Todes Maya Y vamos a empezar A hacerlo Primero lo que voy a hacer Es crear Una pequeña Iluminación Algo Bastante sencillo Para poder Trabajar Voy a ponerlo Un poco En contexto Voy a crear Un plano Sobre mi Líquido Bifrost Algo así No sé si está Frotando un poco Déjenme Simplemente Subirlo Aquí invada La geometría Algo así Y lo que voy a hacer Es crear Una luz Activar Mi encuadre Algo así Déjenme guardar Esta Voy a llamar Como cámara Voy a crear Una luz Una Y voy a crear Para el environment Un mapa Un radiante Más complejo Un ram Voy a hacer un poquito Mi ram Nada más Algo así Lo configuro Como screen Y entonces Ok Solo Cerciorarme Voy a aplicar También Para mi environment Como mi VrayLightDom Es Blanco En este caso No tiene un mapa No voy a iluminar Por medio de un HDR Sobre el VrayLightDomLight Entonces El domo Voy a hacerlo Invisible Para que no No sea No se vería El domo Blanco En esta parte Voy a lanzar El render Para ver Como Como está En este momento Bueno un segundo En lo que está cargando Mi geometría De Vifrost Ok Algo así Algo así Lo voy a dejar Por el momento Entonces Bueno obviamente Tengo mi material mi Burray Material aplicado a mi geometría de Alembic con mi Vertex Color de Vorticity entonces lo que voy a empezar a hacer es trabajar lo que sería el material voy a regresar al Hypershape voy a seleccionar mi geometría para limpiar nada más estos nodos que no necesito en este momento y obviamente yo voy a necesitar la información de Velocity para hacer mi máscara, para tener mi máscara que va a interpretar lo que es agua y lo que es espuma primero lo que voy a utilizar es para Velocity voy a utilizar un Remap este y lo voy a conectar obviamente a su valor por ejemplo Velocity a Color en este caso voy a quitar la saturación y ok, voy a incrementar un poco el rango para este caso, tener mayor rango no sé, voy a poner 60 menos 20 y voy a aplicarlo a este material para que veamos cómo está interpretando lo que sería esta información para crear espuma y lo que no sería espuma dentro de líquido Vifrost entonces simplemente voy a conectar esto al Diffused Color ya sabemos que está aplicado este material voy a lanzar mi render ok, bueno, tenemos muy poca resolución por eso es que no se ve precisamente claro obviamente tenemos nuestra área blanca que correspondería a lo que sería nuestra espuma en esta parte, la parte oscura va a interpretarse con una transparencia que a su vez se convertirá en lo que es agua para poder tener una mejor precisión a esto voy a crear los dos materiales por medio de un Blend Material entonces voy a buscar Vray Blend Material aquí lo tengo a este Vray Blend Material lo voy a renombrar como líquido y el líquido va a estar compuesto por medio de agua y de espuma entonces creo un nuevo material voy a renombrar este como agua es un Vray Material voy a clonarlo y a este lo voy a llamar espuma obviamente voy a minimizar esto mi Blend Material que es mi líquido va a tener como base, como material base, agua y como su primer coat sería espuma así para poder tener una mejor interpretación voy a cambiar el Diffuse de cada uno de ellos por ejemplo en agua voy a cambiar el Diffuse Color a un azul por ejemplo, algo así y obviamente el que es espuma voy a ponerlo en un color blanco voy a seleccionar mi geometría de Alembic voy a aplicar este material si ahora mismo yo lanzo un render no voy a tener el resultado que yo deseo porque no sabe en este momento Blend Material como interpretar la combinación de estos dos materiales entonces voy a obtener obviamente un color color así yo quiero interpretar lo que sería agua y lo que sería espuma para esto voy a utilizar entonces mi nodo RGB y lo voy a conectar directamente al Blend Amount del Code aquí lo voy a pasar lo conecto y entonces lanzo nuevamente mi render y ya voy a tener la interpretación de lo que va en agua y de lo que va a ser espuma aquí lo veo entonces ya hay un cambio diferente ya se ve de una forma diferente entonces ahora lo que yo necesito es simplemente arreglar los materiales con sus propiedades que necesito para poder tener la interpretación de líquido en este caso lo que sería el material agua generar la parte de lo que sería refracción y sus reflejos igual la parte de lo que sería espuma entonces para tener este resultado regreso a Autodesmaya y lo que voy a empezar a hacer es trabajar con agua entonces a mi material de agua lo único que voy a hacer es cambiar el diffuse a negro completamente voy a tener un reflection en este caso voy a hacer un poco mi reflejo un poco fade en este caso voy a utilizar una refracción casi total voy a tener un faux color azul ligeramente algo así yo creo y voy a poner voy a reducir el faux multiplier a .02 más o menos que no tenga mucha fuerza y algo que es súper importante para tener una refracción correcta voy a activar Affect Shadow y le voy a decir que en los canales de afectación sea color y alfa para poder tener transparencia en nuestro material en nuestros rayos de luz entonces la siguiente parte voy a voy a bajar un poco más lo que es el reflection color ahora lo que sería la parte de la espuma simplemente voy a cambiar un poco el tono del color voy a también generar un reflejo reflejo completo voy a hacerlo igualmente un poco fade en este caso no quiero tener mucho ray tracing para no hacer que se tarde mucho mi material voy a decirle que no trase reflexión no lo hace en el caso de y voy a incrementar mi espuma la espuma no tiene en particular una reflexión absoluta entonces voy a cambiarla la subo a 8 y yo creo que algo así entonces déjenme lanzar un render para ver cuál es el resultado una vez que hemos modificado estas características vamos a también a modificar un poco nuestro entorno de la escena para poder tener un resultado que se aprecie de mejor forma ok bueno hay que corregir algunas cuestiones para generar mayor transparencia y también vamos a modificar algo en la escena para tener mejor resultado voy a agregar algunas características de reflejo por ejemplo en reflexión y refraction del environment voy a agregar un HDR no directamente desde mi Buried Home Light tengo aquí uno que Bifrost Assets aquí tengo un HDR automáticamente lo crea esférico igualmente voy a agregarlo para refraction open me aseguro que esté esférico ok y ok regreso a mi nodo de standard de RGB y Hue Saturation and Value no voy a modificar el Hue Saturation lo he puesto en cero no quiero que no quiero que tenga color y en este caso voy a pasar a la parte de Spline voy a reducir un poquito este valor vamos a ver ahora cómo se comporta voy a incrementar un poquito más mi sampling de hecho primero quiero prender GI en mi render anterior no estaba yo si les muestro mi render anterior no estoy trabajando con luz indirecta estaba trabajando solo con luz directa entonces voy a incrementar voy a aprender GI voy a utilizar irrian's map como primero segundo brute force voy a ponerlo en very low no quiero que se tarde muchísimo en este cálculo y vamos a lanzar un render para ver cuál es el resultado ahora con estos pequeños cambios que hemos hecho sobre nuestra geometría lembic y nuestro líquido de bifrost nos y nuestro y nuestro inte es global what no no 粉 Eso om あの hit ار devi chy ось Bien, como pueden ver ya tenemos un resultado más preciso, obviamente no tengo muchísima calidad, no quiero esperar mucho tiempo en la parte de lo que es el render, pero ya tenemos nuestro líquido bifrost configurado, ahora vamos a empezar a ver lo que serían los render elements, en este momento yo tengo mi beauty o mi RGB y tengo mi alpha, entonces como podemos empezar a trabajar la parte de lo que serían render elements voy a regresar a mi presentación ok, entonces render elements postproducción, vamos a elegir obviamente los más comunes que serían principalmente para el caso de lo que sería geometrías bifrost, velocity, vorticity como ya lo hemos visto, vamos a agregarlos a nuestro render elements, a nuestro buffer vamos a trabajar también en nuestro material select que sería espuma nuestro material select que sería agua y obviamente nuestros render elements como reflection, refraction, specular, etc entonces como podríamos hacer esto para obtener este resultado queremos tener los diferentes pases, los diferentes elementos para hacer composición o postproducción de una manera más controlada entonces voy a regresar a autodesmaya y lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar en nuestro render settings agregando nuestro render element primero lo que voy a agregar es mi información de lo que sería velocity y vorticity, entonces voy a utilizar un extra text en este caso voy a renombrarlo como extra text guión bajo velocity ok, voy a agregar uno nuevo se va a llamar igualmente extra text guión bajo vorticity entonces como lo vamos a agregar muy simple obviamente voy a abrir mi hypershade aquí tengo mi nodo esto no lo necesito aquí voy a abrir mi ok, entonces tenemos vorticity y velocity lo que voy a hacer es seleccionar mi render element de perdón, mi render element de velocity voy a agregar en este caso es este velocity a mi área de v-ray texture extra text de esta manera se va a agregar por automático vorticity igualmente vorticity v-ray texture extra text para la parte de lo que sería vorticity ahora voy a lanzar nuevamente el render y vamos a tener que hacer algunos pequeños ajustes pero ya vamos a tenerlos en el en nuestro v-ray frame buffer estos render elements está cargando mi escena y entonces aquí ya lo vemos voy a terminar que después que empiece a hacer nuestro a construir nuestra imagen podemos ver que se está agregando la opción de velocity y vorticity ok aquí hay algo importante se está tardando un poco más porque mis mapas tienen activado la opción de nuestro antializing voy a desactivarlo voy a ver voy a mostrarles que ya ya estábamos trabajando con lo que sería velocity y lo que sería vorticity obviamente está agregado esta parte del plano también vamos a ver cómo podemos resolver esa parte de lo que es el plano en nuestro nuestros atributos atributos extras de de nuestro render elements tenemos una opción que dice consider for antializing voy a desactivarlos en los dos casos esto es para vorticity esto para velocity entonces una vez que yo desactivo esto ya ya está obteniendo en función del antializing que yo tengo configurado dentro de v-ray frame buffer voy a dentro de render settings perdón entonces voy a lanzar un render va a ser mucho más rápido el que estas características hacían que mi render se estuviera tardando mucho mientras estoy haciendo pruebas entonces hay que desactivarlo ahora solo que pase esto es la parte de lo que es GI y una vez que termine GI va a empezar con image sampler y vamos a poder ver el resultado ok lleva entonces más rápido aquí vemos velocity y vorticity obviamente tenemos calculando el mapa todos los elementos que tenemos en nuestra escena porque necesitamos generar sets para interpretar que solamente necesitamos la información de velocity y vorticity de nuestra geometría bifrost entonces como lo haríamos primero déjenme reducir un poquito lo que serían los tamaños de los buckets un poquito más 24 un poco más más rápido entonces lo que vamos a hacer es que mi líquido bifrost voy a establecerlo como un set cry set ok como set 1 así lo he renombrado y entonces cuando yo agrego en velocity simplemente tengo que agregar mi set en este caso es set 1 lo voy a agregar aquí como como una opción de excluir sin embargo para no tener que hacer diferentes selecciones lo único que voy a hacer en esta parte es excluirlo es como es invertir la selección excluir mi set que tengo configurado e invertirlo entonces al activar esto ya estoy invirtiendo todo lo que sería la selección lo mismo hago para vorticity set y activo esta opción de manera que si yo vuelvo a lanzar mi render ya no voy a tener calculando velocity y vorticity para mi plane que he creado en esta parte momento solamente que va a cargar mi imagen mi escena esto es GI ahorita se va a corregir podrán ver cuando empiece con image sampler en este momento no está pasando algo dentro de mi render element no tengo calculando GI aquí lo podemos ver entonces ya está en mi image sampler y ya no tenemos este conflicto de calcular la geometría que no necesitamos entonces de esta manera aislamos simplemente lo que es todas estas geometrías que están en nuestra escena para solamente tener la información de velocity y vorticity de nuestra geometría bifrost o de nuestra geometría alembic entonces obviamente vamos a agregar nuevos render elements voy a agregar material select voy a renombrarlo como material select bajo esto sería espuma igualmente voy a agregar uno nuevo que se va a llamar material select y un bajo agua y simplemente selecciono por ejemplo agua voy a cerrar mi set y mi líquido bifrost a ver las conexiones aquí tengo agua solo déjenme seleccionar nuevamente agua y entonces agua sería a mi Vray material aquí lo voy a agregar selecciono espuma selecciono espuma y la voy a agregar a mi Vray material multi select de esta manera yo entonces voy a tener mi render element de estos dos materiales voy a lanzar ahora mi render donde está mi Vray frame buffer CRM voy a lanzarlo nuevamente déjenme mostrarles cómo estaba entonces mi Vray frame buffer tenía entonces mi RGB tengo mi alpha tengo ahora velocity vorticity y finalmente tengo que agregar mis dos nuevos render elements que sería en caso particular déjenme mostrarles mi presentación que sería mi material de espuma y mi material de agua igualmente o posteriormente vamos a hacer vamos a agregar reflection refraction y creo que sería todo a ver entonces voy a lanzar el render ya tengo agregados mis material select solo un momento tengo una geometría un tanto densa entonces llevo un poco de tiempo obviamente esta interpretación para empezar a hacer el render una vez que sube la 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 escena ya ya no tenemos problema Vray 3.0 en OctoSmy nadie trabaja como stand alone es por eso que toma un pequeño tiempo interpretar la escena entonces bueno ya estoy aquí tengo mi mapa de velocity tengo mi mapa de mi geometría de espuma y tengo mi material agua mi material espuma velocity y vorticity entonces aquí ya tengo más render element sencillo muy 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 sencillo crear render element simplemente ahora voy a agregar lo que sería mi material de por ejemplo reflection mi material de refraction esta y nuevamente voy a lanzar el render para ver muy 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 sencillo agregar render elements en Vray 3.0 para Autodesk Maya 2015 ok ya está en la parte de lo que es GI recordemos que tengo settings bajos para no esperar mucho tiempo en la parte de lo que es el render ok ya va a terminar bien creo que está finalizado entonces tenemos nuestro alfa tenemos nuestra información de velocity en nuestro material de espuma nuestro material agua tenemos vorticity tenemos reflection refraction y bastante bastante sencillo quiero solo para finalizar mostrarles una imagen anterior que he creado ok aquí está entonces ya con mayor calidad aquí podemos ver el resultado obviamente tenemos un mejor trabajo de iluminación ya con mayor tiempo tenemos nuestro alfa tenemos multimates obviamente tenemos la parte de lo que es velocity nuestra espuma nuestro material agua y nuestra información de vorticity igual que reflection y refraction bueno simplemente para regresar a mi presentación como conclusiones bifrost en autodesmaid 2015 es una herramienta muy flexible que puede integrarse fácilmente a nuestros flujos de trabajo al ENVIC entonces excelente medio de intercambio de información de geometrías de geometrías bifrost para vray vray 3.0 para autodesmaid y color set y vertex color en este caso nodos de vertex color son nuestras herramientas clave para generar shader y render elements para postproducción entendiendo lo que serían elementos de bifrost pues muchas gracias por ver este video mi nombre es Ricardo Ortiz hasta pronto chau